Música Música Asistem a esta vesprada de diumenge, después de Nadal y San Esteve, en esta 6ª edición de la San Silvestre-Vilarreal, la Festa de las Desfreses, la Festa de los Esports, yo creo que cada vez hay más gente, la San Silvestre-Vilarreal ya es una carrera consolidada, gracias al Club Trialó de Vilarreal, a la Regidoria de Esports, la colaboración de la Caixa Rural, pero desde el Ayuntamiento estamos muy contentos de ver cómo se puede hacer una Festa tan simpática y tan esportiva como esta. Música 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 Música